Esta mañana llegaron los juegos mecánicos de la empresa Atracciones López que ya se están instalando sobre las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Nicolás Bravo, Juan R. Escudero, Leona Vicario y San Bartolomé, arterias aledañas a la capilla. Estos juegos mecánicos son una tradición y se suman a las opciones de diversión para chicos y grandes como parte de las festividades en honor a San Bartolomé Apóstol. En ese sentido, el presidente del comité organizador de la fiesta patronal Carlos Alberto Martínez Rosas señaló que además de ello, el día de hoy concluyeron con la pintura del interior y exterior de este templo, por lo que ya se declaran listos para el tradicional paseo del Toro de Once que se celebrará el próximo domingo a las 11 de la mañana, partiendo del punto conocido como la Parota del Amor. Pues sí, hace como un par de semanas mandamos a rehabilitar la mayoría de las bancas ya que se encontraron un poco deterioradas. Efectivamente también ya hoy concluimos con la pintura ya gracias al gobierno municipal que nos vio el área de imagen urbana, que ellos fueron los que nos apoyaron totalmente con la mano de obra. También ya ahorita vino una persona, un vecino de aquí que nos apoyó también pintando las letras aquí de Capilla de San Bartolomé Apóstol. Y sí, efectivamente ya vamos avanzando con los trabajos, pues ahora sí que ya se llegó esta fiesta, pero vamos bien, gracias a Dios. Podemos observar que precisamente sobre esta calle, la principal, ya están llegando, también se están instalando los juegos mecánicos. Oh sí, también ya por la noche ya empezaron a llegar también los juegos mecánicos aquí de Atracciones López, ya la gente ya anda emocionada, ya ve, ya se siente que ya llegó la fiesta, ya llegó la topa del Toro. Carlos, obviamente pues ahorita la fecha próxima ya a la primer celebración, por decirlo así, es el paseo del Toro de Once. Sí, Guillermo, ya estamos preparados, ya estamos listos para este domingo 11 de Agosto. Paseo del Toro, inicia ahora sí oficialmente la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Partimos a las 11 de la mañana de lo que era la parota del amor. Vamos a concluir llegando aquí a la Capilla de San Bartolo. Vamos a traer, como te comentaba anteriormente, un toro real de un vecino que nos va a prestar aquí. Vamos a traer la banda, vamos a venir bailando los toros de petate con los barrios representativos aquí, con el Xúchil, con el Cerrito y obviamente el anfitrión, la Capilla. Llegando aquí, este, concluimos con una misa, la celebración a la una de la tarde, el cual también me gustaría que los vecinos, la gente aquí en Tecpan se acerquen también a la celebración, a la una de la tarde, el día domingo. Ok. Bien, Carlos, tocante a las danzas, a los preparativos, ya las niñas, los niños, los jóvenes ya están ensayando o van a empezar apenas. No, fíjate que ya las danzas también, ya los niños están ensayando. Ahorita comenzaron con los representantes de las danzas, están ensayando en sus casas particularmente y ya que se aproxime como unos cinco o dos días antes, se llegó al acuerdo de que, por ejemplo, los músicos son personas grandes, los señores los violines, los señores la guitarra, entonces sí es un poco desgastante para que estén ellos todos los días de que se inició los ensayos. Entonces ya con ellos nos coordinamos, que ellos se van a acercar ya a los niños como cinco días antes de que ya se vayan a presentar. Ya para esos días sí nos vamos a reunir en la Escuela Hermenegildo Galeana, donde ya vamos a tener las siete danzas y ya ensayando ya al 100% con los señores músicos, los violines y las guitarras. Ok. Carlos, no olvidar pues que el día grande es el 24, ¿no? Donde las danzas aquí se representan y donde la gente pues también tiene que estar. Claro que sí, la invitación. Efectivamente el 24 tenemos la misa en la parroquia de San Bartolo a las 12 del día. Continuamente comienza la procesión donde vienen danzando a San Bartolito los niños. Seguidamente aquí van a hacer la presentación también de las danzas aquí en la capilla de San Bartolo. Invito a la ciudadanía. También después de las danzas vamos a tener música aquí toda la tarde y por la noche del castillo. Muchas gracias. ¿Algo más siquiera comentar? Pues más que nada invitar a toda la población a que nos unamos a esta gran festividad, la máxima fiesta de Tecpan de Galeana y pues esperemos en Dios que todo salga de la mejor manera. Cabe destacar que aunado a estos juegos, justo detrás de la capilla, el comité organizador apoyado por el ayuntamiento de Tecpan coloca en un escenario para desarrollar la semana cultural donde se presentan artistas locales y en ese punto el representante del comité organizador invitó a toda la ciudadanía a estar atentos, a participar en todas estas actividades que se llevan a cabo en coordinación con la iglesia católica de nuestro municipio. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.